Compone como amasando el sonido, guiado por el instinto. Hace una música que trepa y se enrosca hasta clavar su veneno como una serpiente de la selva misionera en la que creció. Una música de pies descalzos, como su infancia. Una música que suena a polcas, a shotis, a chamamés y también a Mozart. Cuando uno habla de la música en el nordeste argentino está hablando de un tejido sonoro sumamente particular que está asociado con el paisaje, con un lugar donde hace 45 grados, donde hay grandes ríos, en donde por un momento la tierra es colorada, en otro lugar es la tierra es arenosa, en donde hay mucha selva, en donde está el hombre en ese contexto, el hombre trabajando con el ganado o el hombre trabajando en el monte o en las plantaciones de hierba. Todo ese contexto geográfico también hace al sonido. El desarrollo de mi música tiene como punto de partida mi propia necesidad de expresarme, de decir algo que es importante para mí y compartirlo con los demás. Pero por sobre todas las cosas es una necesidad personal y que uno lo comparte colectivamente. Y lo que tomás como herramienta para expresarte es algo que recibís. En este caso yo he recibido el acordeón, he recibido lo que uno llama como el chamamé o la música regional del nordeste argentino porque nací en ese contexto. Estamos como niños peleándonos por cuál es el mejor juguete para jugar y nos olvidamos de jugar. Cada juguete o cada herramienta es simplemente eso, una herramienta para ir. Es como suelen decir los hombres sabios, es tratar de ir a través de la forma en busca de algo que no la tiene. ¡Suscríbete al canal!